Esa señora estaba recolectando botellas, así que la niña se le acercó y le dijo que la quería ayudar. Abrió su cartera y le dio algo de dinero. Así que la niña le dijo que se sentaran para poder conversar un ratito. Señora, ¿y no ha comido nada? Nada mía, no he comido nada. Si quieres vamos a almorzar, que yo ahorita voy a almorzar. Y la chica de gran corazón llevó a la señora a comer con ella. ¿Quieres que siga grabando esta bonita acción? Encontramos los gusanos del árbol. Amiga, ¿se te diste cuenta de lo que está gustando ese árbol? Uy, sí, amiga, que son gusanos que no pueden picar. Uy, no, amiga, yo tengo mucho miedo, pero igual no hay como bien. Al momento que toqué los gusanos no me querían dejar salir. ¿Tú crees que me querían llevar con ellos? El sombrero del duende. ¡Sombrina, el sombrero del duende! Uy, sí, tía, vamos a cogerlo. ¡Vamos! Tía, aquí está el sombrero del duende, póngaselo. ¡No, me da mucho miedo! Así que a la chica no le importó y le puso el sombrero a su tía. ¿Tú crees que el duende se apoderó del cuerpo de la señora? La loquita del barrio. Papá, esa no es la hija de la vecina y parece que se está volviendo loca. Vamos a atraparla para llevarla a la casa, pues. Sí, 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 sí. Así que estos señores fueron a atrapar a la vecina antes que se llegue a perder. ¿Quisiera saber por qué la vecina se está volviendo loquita? La pileta del duende. ¡Tía, la pileta del duende tiene agua! ¡Tía, la pileta del duende está con agua! ¡El duende está por aquí! ¿Quieres que grabe al duende cuando se metía a bañar en la pileta? El hombre poseído. Tía, ¿sintió esa brisa que estaba muy fuerte? Sí, se me puso la pileta de gallina. De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído. Tía, vamos a ayudarlo. Sí. Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo. ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? Encontramos al enmascarado del parque. ¡Mónica, si te diste cuenta cómo ese monstruo nos está observando! Sí, mi hijita, no te acerques mucho porque ese monstruo nos puede convertir en brujas. ¡Uy, es verdad, Mónica, pero igual vamos a investigar! ¡Mónica, mira que ese monstruo dice que viene por nosotras! ¡Misita, no te acerques mucho! ¿Tú crees que vive en este parque? El duende la atrapó. ¡Oiga, tía, mira esa chica! ¿Qué le pasará? Y como ven, esa chica se encontraba demasiado extraña. ¡Ya desapareció! Y como ven, la chica había desaparecido. ¿Tú crees que el duende se la llevó? El fantasma del parque. ¡Está lloviendo! ¡Está haciendo mucho frío! ¿Por qué dicen que salen los fantasmas? ¡Sentí un aire frío! ¿Tú has visto un fantasma? ¡Atraparon al duende! ¿Ese señora le pasa algo? ¡Parece que atrapó un duende! Así que el chico fue a ayudar y atrapar al duende. ¿Quieres ver al duende más de cerca? ¡Agua, agua, agua! Este chico estaba vendiendo agua, pero de pronto se fijó que habían unas botellas. Así que se acercó a recogerlas para poder tener algo de dinero y poder comer. ¿Listo qué seguís? Estoy buscando comida porque tengo casi 5 días sin comer nada, señora. ¿Tú crees que la señora debería ayudarlo a la casa para que coma? ¿Tú crees que se le presentó un espíritu? Encontramos a Joris el Curioso. Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Joris el Curioso. Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto. ¿Quieres ver la foto que me tomé con Joris el Curioso?